Con el apoyo del INDER, la Cooperativa de Comercialización y Servicios Múltiples de los Productores Agrícolas de la Península de Osa impulsa un proyecto de diversificación productiva mediante la siembra y producción de cacao. La iniciativa permitirá contar con 25 hectáreas de cacao y beneficiará a 23 productores asociados a la cooperativa, de los cuales nueve son mujeres jefas de hogar, quienes cuidan su propia finca y se encargan de la producción. La inversión del INDER en el proyecto será en total de 80 millones de colones. Ya fue entregada una primera etapa que requirió de 30 millones y consistió en la entrega de plantas de plátano y en sus respectivos insumos agrícolas. En un año, éstas se convertirán en la sombra que requiere el cacao. La segunda fase consiste en una inversión de 50 millones de colones para la compra de plántulas injertadas de cacao, las cuales se entregarán en el primer trimestre de 2021 a los productores beneficiados para que inicien la siembra. El proyecto es ejecutado por la Oficina Territorial del INDER en Osa, mediante el programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria y se enmarca en el Plan Nacional de Cacao. De esta forma, la organización busca posicionarse como productora de cacao y brindarles a los asociados un nuevo canal de comercialización, dinamizando la economía rural. Como parte de este esfuerzo, OsaCOP construyó con recursos propios un secador para acopiar el cacao, con la intención de comercializarlo luego a territorio europeo.